Bienvenidos a este vídeo, en este quiz tendréis que adivinar el jugador conociendo los equipos de fútbol en los que ha jugado. ¿Estáis preparados? ¡Comencemos! ¿Sabes quién es este jugador? ¿Reconoces a este jugador? Veamos con el tercer jugador. ¿Puedes adivinar este? ¿Sabes quién es este jugador? 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 ¿De cursedos jugadores? ¿Sabes quién lo peMoment? ¿Al overproducción? ¿Sabes quién es este jugador? ¿Sabes quién es este jugador? ¿Qué ваш Hach O 판 no riese a esaодza? ¡Suscríbete! 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 Veamos con el último jugador. Y este ha sido el reto de hoy, si te ha gustado el video no olvides suscribirte, dejar un like y comentar cuantos jugadores has acertado. Hasta la próxima. Bienvenidos a todos a este nuevo quiz. En este video tendréis que adivinar el nombre del jugador que se mostrará en pantalla. ¿Cuantos creéis que podéis adivinar? Comencemos. Primera pregunta. ¿Cuál es el nombre del jugador? Su nombre es Cosmin Contra. ¿Puedes adivinar este? Este es Crayoveanu. Es Curro Torres. Pregunta 5. Es Darko Kovacevic. Adivina su nombre. Es David Castedo. Deli Valdés. ¿Quién es este jugador? Su nombre es Elvio Baljic. Su nombre es Elvio Baljic. ¿Qué hay de este? Su nombre es Esteban. Es Fabio Celestini. Adivina el nombre del jugador. Adivina el nombre del jugador. Fabián Canovio. Es Ferrando Cordinas. ¿Cuál es el nombre del jugador? Finidi George. Pregunta 15. Francesco Coco. Galletti. Jeremie. ¿Reconoces a este futbolista? ¿Reconoces a este futbolista? Muy bien, es Javi Guerrero. Adivina quién es. Se trata de Jesper Gronkjaer. Pregunta 20. Este es John Aloisi. ¿Muy fácil? Juan Arango. Leonardo Poncio. Leonardo Poncio. ¿Puedes adivinar este? Ludovico del Porte. Es Marcos Asunção. Pregunta 25. Kiki Musampa. Adivina su nombre. Es Paulo Guanchope. Pregunta 25. Este es Peter Luchin. ¿Quién es este jugador? Pregunta 30. Pregunta 30. Adivina el nombre del jugador. Es Santiago Ezquerro. Es Sonia Anderson. ¿Puedes adivinar este? Su nombre es Stan Collymore. ¿Reconoces a este futbolista? Su nombre es Michel. Es Tony Prats. ¿Pregunta 30. Este es Vinnie Samways. ¿Quién es este jugador? Es Macucula. Y hasta aquí este vídeo. Muchas gracias por participar en este nuevo quiz. No olvides dejar like, suscribirte y comentar cuántas has acertado. Nos vemos en el próximo vídeo. Bienvenidos a todos a este nuevo vídeo. En este reto de verdadero o falso, tendréis que adivinar si cada jugador ha ganado o no la copa que se mostrará en pantalla. ¿Estáis listos? Comencemos. Primera pregunta. Segunda pregunta. ¿Eres capaz de adivinar esta pregunta? Pregunta 5. Adivina la respuesta correcta. SuDOHA Crystal Star X. úopingar Lila & Sinoande La respuesta es Pregunta 95 Nm. Pregunta 75 Nm. Y esta es. Escoge la respuesta correcta. Pregunta 10. ¿Eres capaz de adivinar esta pregunta? Adivina la respuesta correcta. Adivina esta pregunta. Y la respuesta correcta es. La respuesta es. ¿Eres capaz de adivinar esta pregunta? Y esta es. Adivina esta pregunta. Y la respuesta correcta es. Pregunta 20. Adivina la respuesta correcta. La respuesta es. Escoge la respuesta correcta. ¿Eres capaz de adivinar esta pregunta? Pregunta 25. Y esta es. Adivina esta pregunta. Y esta es. Y la respuesta correcta. Adivina la respuesta correcta. La respuesta correcta. 4.ử el arroyo de cola. 5. Limpia la piloto. 6. Abriendo la filtración de la espalda. La respuesta es… Escoge la respuesta correcta. Y esto ha sido todo por hoy. No olvides suscribirte, dar me gusta y comenta cuántas preguntas has acertado en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Bienvenidos amigos. ¿Puedes adivinar al jugador con más seguidores en Instagram? Antes de comenzar dale al botón de suscripción para más quices divertidos. Ok, vamos a jugar. Ronda 1 Honda 2 ¿Puedes adivinar esto? Ronda 5 Ronar Rona Rona ¡Suscríbete! ¿Qué piensas sobre esto? Ronda 10 Próxima ronda Próxima ronda ¿Puedes adivinar esto? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué piensas sobre esto? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Puedes adivinar esto? ¡Gracias! ¡Gracias! Próxima ronda. ¿Puedes adivinar esto? Uchma ronda. Muchas gracias por mirar. No olvidéis hacer clic en el botón de suscripción y elegir vuestro próximo cuestionario. ¡Hasta luego! ¡Bienvenidos amigos! ¡Hoy vamos a jugar! ¿Puedes adivinar el partido? Antes de comenzar, dale al botón de suscripción para más quices divertidos. Ok, vamos a jugar. ¿Puedes adivinar este partido? Segunda ronda. Adivina este partido. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. ¿Puedes adivinar este partido? Siguiente pregunta ¿Puedes adivinar este partido? 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 ¡Suscríbete! Siguiente pregunta Adivina este partido ¿Puedes adivinar este partido? Siguiente pregunta Adivina este partido ¿Puedes adivinar este partido? Adivina este partido Siguiente pregunta ¿Puedes adivinar este partido? ¿Puedes adivinar este partido? Adivina este partido Muchas gracias por mirar No olvidéis hacer clic en el botón de suscripción y elegir vuestro próximo cuestionario ¡Hasta luego! Bienvenidos a este vídeo En este quiz tendréis que adivinar el jugador Conociendo los equipos de fútbol en los que ha jugado ¿Estáis preparados? Comencemos ¿Sabes quién es este jugador? ¿Reconoces a este jugador? Veamos con el tercer jugador ¿Puedes adivinar este partido ¿Sabes quién es este jugador? Conocenos Conocenos ¿Qué? ¿Qué? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Veamos con el último jugador! Y este ha sido el reto de hoy. Si te ha gustado el vídeo no olvides suscribirte, dejar un like y comentar cuántos jugadores has acertado. ¡Hasta la próxima! ¡Bienvenidos a todos a este nuevo quiz! En este vídeo tendréis que adivinar el nombre del jugador que se mostrará en pantalla. ¿Cuántos creéis que podéis adivinar? ¡Comencemos! ¡Primera pregunta! ¿Cuál es el nombre del jugador? Su nombre es Cosmin Contra. ¿Puedes adivinar este? Este es Crayo Beanu. Es Curro Torres. Pregunta 5 Es Darko Kovacevic. Adivina su nombre. Es David Castedo. Deli Valdés. ¿Quién es este jugador? Su nombre es Elvio Baljic. ¿Qué hay de este? Su nombre es Esteban. Pregunta 10 Etienne. Es Fabio Celestini. Adivina el nombre del jugador. Fabián Canovio. Es Ferrando Cordinas. ¿Cuál es el nombre del jugador? Finidi George. Pregunta 15 Francesco Coco. Galletti. Jeremie. Jeremie. ¿Reconoces a este futbolista? Muy bien. Es Javi Guerrero. Adivina quién es. Se trata de Jesper Gronkiaer. Pregunta 20 Este es John Aloisi. ¿Muy fácil? Juan Arango. Leonardo Poncio. Leonardo Poncio. ¿Puedes adivinar este? Ludovico del Porte. ¿Qué es? Es Marcos Asunzón. Pregunta 25 Pregunta 25 Kiki Musampa. Adivina su nombre. Es Paulo Guanchope. Este es Peter Luchin. ¿Quién es este jugador? Es Pierre Guébaud. Es Pierre Guébaud. Es Roberto Bonano. Pregunta 30 Este es Roy Mackay. Adivina el nombre del jugador. Es Santiago Ezquerro. Es Sonny Anderson. ¿Puedes adivinar este? Su nombre es Stan Collymore. ¿Reconoces a este futbolista? ¿Reconoces a este futbolista? Su nombre es Michelle. Es Tony Prats. ¿Puedes adivinar este? Este es Vinny Samways. ¿Quién es este jugador? Es Macu Kula. Y hasta aquí este vídeo. Muchas gracias por participar en este nuevo quiz. No olvides dejar like, suscribirte y comentar cuántas has acertado. Nos vemos en el próximo vídeo. Bienvenidos a todos a este nuevo vídeo. En este reto de verdadero o falso, tendréis que adivinar si cada jugador ha ganado o no la copa que se mostrará en pantalla. ¿Estáis listos? Comencemos. Primera pregunta. Segunda pregunta. Segunda pregunta. Y la respuesta correcta es. ¿Eres capaz de adivinar esta pregunta? ¿Qué es la respuesta correcta? 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 La respuesta correcta? Tiene que dar la respuesta correcta? 2. Igen dejen chiquilla de la coche. Tiene que tener los conjugadores de la coche. Tiene que tener la coche en la coche. Tiene que tener un poco más barulado. Y esta es… Escoge la respuesta correcta. Pregunta 10 Eres capaz de adivinar esta pregunta. Adivina la respuesta correcta. Adivina esta pregunta. Y la respuesta correcta. Y la respuesta correcta es… Eres capaz de adivinar esta pregunta. Y esta es… Pregunta 20 Adivina esta pregunta. Y la respuesta correcta es… Pregunta 20 Adivina la respuesta correcta. Pregunta 21 Adivina la respuesta correcta. Pregunta 21 Adivina la respuesta correcta. 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 Pregunta 25 Adivina esta pregunta. Y la respuesta correcta es. Adivina la respuesta correcta. 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 ¡Gracias!